Hola, bienvenidos a Atlántico TV, un día más. Hoy nos hemos desplazado hasta la comisaría de Vigo para entrevistarnos con Amiro Gómez, comisario, jefe de la comisaría de Vigo de Rondela. Hola, muchas gracias por habernos recibido. Estamos aquí porque es uno de los invitados de la cofería de Cristo y de la Victoria, precisamente para llevar el pendón, ¿no? Sí. ¿Qué supone para el Cuerpo Nacional una distinción así? Pues hombre, para nosotros es una gran satisfacción haber sido elegidos yo en el nombre de la comisaría, porque no es por mí, sino por la comisaría, ya que este año además celebramos el 200 aniversario de la fundación de la Policía Nacional, o de los que procedemos la Policía Nacional, hace 200 años, y para nosotros es un año en el que tenemos muchos eventos y actos relacionados con estos, pues que nos hayan seleccionado por esta situación, pues es un gran honor. Hace unas semanas se celebró en Castelos ese gran acontecimiento de la comisaría, de la policía, precisamente por este aniversario. ¿Es importante ese acercamiento a la ciudadanía? Sí, estamos haciendo ya desde principios de año distintos eventos abiertos a la sociedad viguesa de Redondela. Hemos hecho un listado de bandera, honorifico a la bandera, ya también hicimos un pequeño homenaje aquí en la iglesia del Carmen, que la tenemos aquí al lado, a los caídos por la policía, hemos hecho la exhibición de medios que hicimos en Redondela un día y aquí al día siguiente, porque lo que queremos es abrirnos a la sociedad, mostrarles lo que somos, cómo trabajamos, haciendo también visitas a distintos ámbitos, estamentos de la sociedad viguesa y de Redondela, que nos visiten, enseñarles un poquito las ciertas cosas de la comisaría, que son novedosas, y bueno, vamos a seguir con distintos actos relacionados con esto, y está siendo muy protagonista en Galicia, también, en Germán, todos hemos elegido para varias cosas, como la presentación de alumnos que vamos a hacer de toda Galicia, que se va a hacer el día 30, y bueno, seguiremos haciendo algunas cosas más relacionadas, pues un poco para abrirnos y agradecer también a la ciudad, a las dos ciudades, cómo nos acogen. Bueno, en esta procesión va a tener la policía una visibilidad especial al llevar el pendón, pero bueno, digamos que la policía siempre ha estado presente, ¿no?, en esta procesión, porque como es tan multitudinaria, pues es importante un dispositivo que es de seguridad. Sí, bueno, nosotros en general hacemos distintos dispositivos de seguridad, algunos más de más empaque, otros más pequeñitos, para dar una cierta seguridad al evento. Yo llevo aquí dos años y medio, ya participé en el primer año que estuve en la procesión, como invitado, como alto cargo en el evento, iba con las autoridades, ya sé lo que es, la cantidad de gente que va, la devoción que se tiene a este Cristo por parte de la ciudad, y no solo la ciudad, la comarca, que creo que vienen de todos los sitios, de todos los sitios, y siempre ponemos también un poco de seguridad. El segundo año estuve fuera del día que se celebró, pero siempre va un representante de la comisaría al evento. Ponemos un poco de seguridad en distintos puntos para que haya, sobre todo la salida del Cristo, de la concatedral, la llegada, el Puerta del Sol, cuando se ve también, hay dos distintos discursos. Porque es en momentos como estos, cuando hay tanta iluminación de gente, cuando, bueno, puede haber más problemas, porque Vigo es una ciudad segura. Vigo es una ciudad segura, dentro que es una ciudad grande, y claro, la política puede tener cualquier ciudad grande, y con la cantidad de movimiento que tiene, no solo de la gente que vive aquí, sino de la gente que trabaja, es una ciudad con una población internacional importante, de todo tipo, y eso pues genera que, y un entorno poblacional muy grande, que no solo está en Vigo y en Redondela, sino que genera, pues una gente que vive fuera, pero que trabaja aquí, o que viene aquí a hacer gestiones, etc. Universidad universitaria, y todo eso conlleva que esto es una ciudad mucho más grande de lo que la población en el censo dice que tiene. Pero son unos problemas más humiles oficialmente, y yo creo que la ciudad es segura. Siempre tenemos pequeños problemas, pero que tratamos de solucionarlas, de la solución más rápida posible. Hay muchos eventos, tenemos a hacer tan primera, el tema de las luces de Navidad, son eventos que generan mucha atracción de gente, estamos acostumbrados a ello, pero generalmente los eventos festivos no generan un evento festivo de este tipo, que es más de voto, de devoción, que puede ser unas fiestas lúdicas, de beber, de fiesta, que generalmente la gente cuando bebe, pues pierde un poco más el control. Bueno, volviendo al Cristo entonces, decía que ya fue a la procesión hace dos años, bueno, usted está acostumbrado a este tipo de expresiones, ¿no?, porque es de Valladolid. Sí, sí, yo nací en Valladolid, viví 25 años allí, luego ya he estado más tiempo fuera que en mi casa, pero toda mi familia, la mía y la de mujer, son vallesoletanos 100% y estamos allí, y la familia está ahí afincada, aunque nosotros no llevamos ya mucho tiempo fuera, y sí, estamos acostumbrados, la Semana Santa en Valladolid es, para nosotros es muy importante, son ocho días de procesiones y eventos religiosos y con gran devoción, o sea, prácticamente no hay familia que no perteneca a una cofradía. Bueno, y en el Cristo lleva el pendón, quien lleva el pendón va acompañado de dos personas, normalmente cercanas, ¿no?, para que le ayuden y que poten los cordones. ¿Ya sabes quién va a llevar? Sí, bueno, tengo más o menos decidido, Javier, tengo que ver, porque, bueno, está en pleno vacacionado, a ver, porque yo quiero que sean miembros de la comisaría, porque esto yo creo que es un reconocimiento que hace la cofradía, hace la Policía Nacional y no hacia mí, bueno, yo creo que las personas que me acompañen sean policías y que sean los que me acompañen, de la teoría que sea, pero que me acompañen allí y que me echen una mano, porque creo que pesa bastante. Sí, sí, algo así. Bueno, y por último, es habitual pedirle al Cristo algo, o sea, hacer una petición, una promesa o algo así, ¿qué es lo que le pediría? Bueno, yo creo que yo le pediría por que cuide a mis policías, a mis policías y a todos los policías en general, pero por lo menos a los policías de Bío y Redondela que les cuide. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos el primer domingo de agosto. Muy bien, pues encantado. ¡Gracias!